La lectura del profeta Baruch Ánimo, pueblo mío, que llevas el nombre de Israel. Los vendieron a los gentiles, no para ser aniquilados por la cólera de Dios contra ustedes. Los entregaron a sus enemigos. ¿Por qué irritaron a su Creador, sacrificando a demonios que no son Dios? Se olvidaron del Señor Eterno, que los había criado, y afligieron a Jerusalén, que los sustentó. Cuando ella vio que el castigo de Dios se avecinaba, dijo, Escuchen, habitantes de Sion, Dios me ha enviado una pena terrible. El Eterno mandó cautivos a mis hijos e hijas. Yo los crié con alegría. Los despedí con lágrimas de pena. Que nadie se alegre, viendo a esta viuda abandonada de todos. Si estoy desierta, es por los pecados de mis hijos que se apartan de la ley de Dios. Ánimo, hijos, griten a Dios, que Él que los castigó se acordará de ustedes. Si un día se empeñaron en alejarse de Dios, vuélvanse a buscarlo con redoblado empeño. El que los mandó la desgracia, les mandará el gozo eterno de su salvación. El Señor escucha a los pobres. El Señor escucha a los pobres. Mírenlo, los humildes, y alégrense. Busquen al Señor y vivirá su corazón. Que el Señor escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos. Alábenlo, el cielo y la tierra, las aguas y cuánto bulle en ellas. El Señor escucha a los pobres. El Señor salvará a Sion, reconstruirá las ciudades de Judá, y las habitarán en posesión. La estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. El Señor escucha a los pobres. Alleluia, 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 Alleluia. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y la tierra. Le has revelado a los más humildes los misterios del reino. Alleluia, 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 Alleluia. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les sometan los espíritus. Estén alegres porque sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Dichosos los ojos, que ven lo que ustedes ven. Pero les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ven ustedes y no lo vieron, y escuchar lo que oyen y no lo oyeron. Dichosos los ojos, que ven ustedes ven. Y inmediatamente después de la misa, para nuestra teleaudiencia y radio audiencia, tendremos el rosario del primer sábado. Y yo invito a todos los que participan, vía los medios de comunicación, en especial aquellos que se ven confinados en sus casas, quizás aquellos que están encarcelados en prisión, a que nos acompañen para la oración del rosario después de la santa misa, para nuestra devoción del primer sábado. La lectura del profeta Baruch es un llamado y un recordatorio para nosotros de cómo el Señor lidia con personas que se arrepienten. Y da un breve relato de lo que ocurre cuando le damos la espalda a la ley del Señor y cómo a veces el Señor utiliza el castigo para llevar a cabo el arrepentimiento. No siempre, pero el Señor toma muy en serio el arrepentimiento y desea nuestro arrepentimiento, desea que no le temamos. Por lo menos a lo largo de los textos sagrados en la Biblia escuchamos las palabras, no teman, no tengan miedo. Por seguro, por seguro, en el libro del profeta Baruch, no temas, pueblo mío, recuerda, Israel. Y luego al final del libro del profeta Baruch, después de dar el relato de lo que ocurre, después de que la gente le da la espalda al Señor, no teman, hijos míos, llamen a Dios, hagan un llamado a Él cuando tengan miedo. El miedo es algo que podemos decir, plaga a todo el mundo, en todo momento de nuestras vidas, quizás varios momentos del día, hay personas que se ven paralizadas por el miedo. Sé que es algo que escucho a menudo como sacerdote, cuando lidio con las personas, como pastor, y en confesión, la gente presenta sus temores y piensan que quizás incluso el temor es un pecado, que no tengo miedo, que tengo miedo o no confío suficientemente en Dios. No es necesariamente un pecado, cuando tememos y cuando no confiamos, puede llevar al pecado, pero hemos de aferrarnos incluso más a Dios en esos momentos, cuando tenemos miedo. ánimo, hijos, gritad a Dios, que el que se os castigó se acordará de vosotros. Es algo que debemos recordar. Así como sus corazones se desviaron de Dios, busquen ahora diez veces al Señor. A veces nuestros corazones están dispuestos a alejarse de Dios, a darle la espalda a Dios. Diez veces más, acudan a Él, buscándolo. Porque el que os mandó las desgracias, os mandará el gozo eterno de vuestra salvación. Esta lectura del profeta Baruch va muy bien con el Evangelio de hoy. Después de la misión de los 72 discípulos, cuando regresan después de un viaje misionero, el Evangelio no relata lo que hicieron exactamente en detalle, pero dice que cuando los apóstoles volvieron, que los discípulos le dicen a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. El poder del nombre de Jesús y lo que estaban predicando. El nombre de Jesús, presencia en el poder de su nombre. Y los discípulos en el Evangelio, quizás creen que estaban anunciándole a Jesús algo que Él no sabía. Estaban volviendo del Señor diciéndole, Señor, fue increíble, deberías haberlo visto. Lo que pasaba cuando predicábamos las buenas nuevas. Estamos hablando de Dios. Están hablando a Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hijos. Y en este pasaje bíblico, Dios hijo, muestra su omnisciencia, o sea, su característica de saberlo todo. Jesús les dice, Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones, y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Así que Jesús sabía exactamente lo que estaba pasando. Veía a Satanás caer. Y cada vez que Satanás es derrotado por el Espíritu Santo y la gracia, cada vez, eso es lo que pasa. Cuando Jesús exclama que he observado, he visto a Satanás caer del cielo como un rayo, en sus vidas y en mi vida, cada vez que respondemos a la gracia, y nos alejamos del pecado, y creemos en el Evangelio, y nos arrepentimos, Satanás cae del cielo como un rayo. Satanás es derrotado. Su reino es derrotado. El Señor les ayudó a darse cuenta que este poder por el que se regocijaba cuando regresaron, y esto es muy importante, creo, no provenía de ellos, sino de Él. Los discípulos, por seguro, estaban regocijándose, estaban entusiasmados por lo que habían visto, por lo que estaba pasando, por lo que pasaba cuando el nombre de Jesús, cuando el poder de Jesús era predicado. Pero Jesús les recuerda que cualquier potestad dada en su nombre es dada por Él, y no proviene de ellos. Y al final, en la lectura, termina diciendo que toda autoridad proviene del Padre, que Jesús recibe su autoridad, su filialidad, su misión del Padre. Jesús les enseña a los 72 de dónde proviene su propia autoridad. Y en ese momento, se regocijó en el Espíritu Santo. Así que los 72 discípulos regresan a casa, regocijándose. Pero entonces, Jesús muestra lo que es el verdadero regocijo. En ese momento, se regocija en el Espíritu Santo y dice, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. y a aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Así que esta autoridad que el Padre da al Hijo, toda la autoridad que tiene el Hijo la ha recibido del Padre. no hemos de darle la espalda a Dios en nuestro pecado, en nuestra debilidad. Hemos de confiar en Dios incluso más. muchas personas, quizás aquellos que están escuchando, como ya mencioné, tenemos muchas personas que están encarceladas por diferentes crímenes que miran EWTN a través de la televisión, que miran desde la prisión. ahora, algunos han cometido crímenes bastante horribles. Ellos mismos incluso pueden creer que han cometido algo imperdonable. E incluso quizás algunos de nosotros pensamos que Dios no nos puede perdonar de nuestros pecados, que Dios no es lo suficientemente grande para perdonar nuestros pecados. pero no es verdad. Dios puede perdonarlo todo. ¿Por qué? Porque es Dios. Si han visto la película no planeado, hay un punto dramático al final de esa película. Abby Johnson al final de la película acepta lo que ha hecho al participar en la en el campo del aborto. Ella dice, he sido responsable por matar decenas de miles de bebés. Y uno puede ver en esa película, hacen un trabajo excelente de mostrar y utilizar cinematografía para mostrar el peso que había sobre ella. y el peso y el sentimiento de culpa sobre su alma. Incluso por haber matado, por haber participado en un solo aborto, cuatro abortos, su centro de embarazos, asentos de embarazos y de abortos que solamente alinean con dos o tres o cuatro abortos. Imagínense involucrarse en miles, decenas de miles. El sentimiento de culpa, de vergüenza tiene que haber sido aplastante para ella. En la película ella mira a su esposo con amor. Su esposo siempre había confiado en Dios y nunca le había dado la espalda a Dios. Él nunca estuvo de acuerdo con lo que su esposa hacía. Pero recuerden en la película él nunca se da por vencido. Nunca se rinde con respecto a su esposa. Él creía en el poder y la misericordia de Dios. Y en esa escena Abby está sola es de noche de madrugada y su esposo se despierta y va y encuentra a su esposa Abby quebrantada, aplastada por el peso del mundo, por el peso de su culpa, por el peso de su pecado. Y si han visto la película recordarán la escena. Ella dice ¿Cómo puede Dios perdonarme? participé en tanto mal, participé en decenas de miles de pérdidas de vidas. ¿Qué fue lo siguiente que dijo su esposo? Y ella dice ¿Cómo puede Dios hacer esto? Es muy sencillo porque Él es Dios. Dios es capaz de borrar y limpiar la sociedad acumulada durante décadas si acudimos a Él. Si confiamos en Él y confiamos en su divina misericordia, creo que muchos de nosotros recientemente nos hemos visto conmovidos y hemos estado siguiendo la historia del asesinato de Botham Jean por una mujer policía fuera de turno recientemente al ver el juicio, al ver la convicción de esta mujer, la convicción legítima de 10 años de prisión. Y si han visto el video, lo pueden ver por seguro por internet si no lo han visto todavía y estoy seguro que hablarán de eso durante mucho tiempo. Pero el hermano de Botham Jean Brandt, Jean, su respuesta a la asesina convicta, Amber Geiger, fue un momento lleno de gracia. Si lo han visto, ven el testimonio de él, de cómo él desea el perdón para ella, desea arrepentimiento para ella. Primero que nada, él la perdonó por haber matado a su hermano. y luego fue un paso más allá y dijo, deseo lo mejor para ti. Deseo que le entregues tu vida por completo a Cristo porque él es el que verdaderamente puede perdonar. Y luego él incluso va un paso más allá y le dice al juez, puedo ir y abrazarla. es asombroso. Es un ejemplo de cristianismo. Es un ejemplo de lo que pasa cuando permitimos que la gracia realmente nos transforme. Espero que esta mujer, Amber, se haya arrepentido y luce como que efectivamente así es. Dijo que no hay un momento que ella no se arrepiente obviamente de lo que hizo y que tendrá mucho tiempo en prisión para reflexionar acerca de las consecuencias de sus acciones. E incluso el juez le dijo aquí está mi Biblia. El juez fue a su oficina buscó las Sagradas Escrituras y le dijo yo leo esto a diario quiero que leas a San Juan 3.16 y que medites sobre la realidad de esas palabras pues Dios amó tanto al mundo que él entregó a su único hijo. Dios amó tanto al mundo que entregó a su único hijo. es una historia de arrepentimiento una primera que nada la ofrenda de perdón de Brandt Jean a esta asesina convicta Amber Geiger podría ser la historia de ustedes y la mía también. de personas en nuestras vidas quizás no han asesinado a un ser querido nuestro pero hay personas en nuestras vidas con las que estamos enojadas y quizás sea legítimo hay personas en nuestras vidas a quienes tenemos que perdonar tenemos que confiar en Dios y permitir que Dios entre esa situación de quebranto y no hay nada que Dios no pueda sanar no hay nada a lo que Dios no pueda traer orden ese es el poder de Jesús cuando Jesús dice vi a Satanás caer del cielo como un rayo eso es exactamente lo que ocurre en sus vidas en mis vidas cuando acudimos al Señor y pedimos perdón con arrepentimiento cuando buscamos la bendición y la gracia del Señor en nuestras vidas eso es exactamente lo que ocurre quizás podemos decir que Jesús no estaba meramente hablando de cuando los discípulos estaban expulsando demonios escorpiones sino quizás estaba esperando con anhelo como la segunda persona de la Santísima Trinidad estaba esperando con anhelo la vida de ustedes y mi vida esos momentos de tribulación en nuestras vidas cuando tenemos miedo y nos falta la confianza quizás me está mirando a mí quizás lo está mirando a ustedes hay muchos puedo nombrar cinco o diez cosas en mi vida quizás veces en que Jesús ha entrado a esos momentos en la vida en los que yo necesitaba perdonar incluso hasta ahora hasta hoy cada vez que le permitimos Satanás cae del cielo como un rayo esas palabras no están limitadas solamente al texto sagrado que está escrito en el leccionario y en las escrituras sino recuerden estas palabras son vivas y verdaderas y están vivas y pueden lograr sanación y restauración y al final esperanza en nuestras vidas la esperanza es lo que calma los temores en nuestras vidas cada vez que tememos en nuestras vidas acudimos al Señor y le pedimos Señor por favor dame esperanza el día de fiesta de Santa Faustina es hoy Jesús en ti confío Jesús en ti confío el día de fiesta de Santa Faustina